¿Ah, sí? Oye, qué interesante. ¿Quiere un poco de té, señora Nesbitt? ¡Vas! ¡Qué bueno que pudo visitarnos aunque fuera tarde! ¡Oh, no! ¡Qué bonito sombrero, señora Nesbitt! Le queda muy bien a su cabeza. ¡Hana! ¡Hana! ¿Mamá? Disculpen, señoras. No tardaré. ¿Qué quieres, mamá? Mamá, ¿dónde estás? ¡Vas! ¡Oye, vas! ¿Estás bien? ¡Ya! No queda nada. Adiós. Hasta pronto. Hasta nunca. ¿Pero qué te ocurrió? Primero defiendes toda la galaxia y de pronto estás... estás tomando una taza de té con... María Antonieta y su hermanita. Creo que ya has tomado demasiado té por hoy. Vamos a sacarte de aquí, boss. ¿No lo entiendes? ¿Ves este sombrero? Soy la señora Nesbitt. ¡Contrólate, boss! Perdón. Tienes razón. Estoy un poco deprimido. Eso es todo. Puedo salir de esto. ¡Soy un fracaso! ¡Mírame! ¡Ni siquiera puedo salir volando por la ventana! Pero el sombrero no está mal. Dime que el sombrero me queda. El mandil es demasiado, pero el sombrero sí me queda. Por la ventana, boss. ¡Eres un genio! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Ven! ¡Años de entrenamiento desperdiciados!